hola hola bienvenidos a este nuevo vídeo una receta súper rápida y hoy les traigo esta pasta vean qué bonita especial de día de muertos que encontré en el súper es una pasta a la crema de calabaza y vamos a empezar por poner a hervir nuestra pasta conforme a las indicaciones del paquete de manera que quede al dente que no quede muy muy cocida y ya vamos a reservar y nos vamos a ir a una olla bien caliente con mantequilla y cebolla y vamos a poner nuestra pasta ya cocida a sofreír un poquito con la mantequilla y sal una vez que ya la tengamos lista sin moverla demasiado para que la pasta no se vaya a batir le vamos a agregar nuestro puré de calabaza junto con salsa bechamel esta receta también ya la tenemos en el canal en otras más pueden ir a revisar el vídeo de el chicken bake que acabamos de hacer y le vamos a agregar la crema y el puré de calabaza sazonamos con un poquito más de sal si hace falta y queso parmesano y ya por último le agregamos queso mozarela encima y dejamos que se derrita con el excedente de calor de la olla caliente ya con el fuego apagado y vean una vez que ya el queso se derritió así es como nos queda nuestra pasta la verdad es que está riquísima háganla este mes de octubre y me cuentan qué tal les queda muchas gracias por verme adiós y y y y y y